una de las regiones con mayor importancia en los animales es la cabeza, la cual se encuentra soportada por un cuello que le permite darle movimiento y tener un rango más amplio para observar su entorno, posicionar sus oídos para estar más alerta y es la conexión entre el sistema nervioso con todo el cuerpo, ya sea por la médula espinal o las arterias yugulares que le permiten suministrar sangre al cerebro. el cuello de los mamíferos está dotado por 7 vértebras que soportan el peso de la cabeza, pero las aves cuentan de 13 a 25 vértebras cervicales, lo que les permite realizar un mayor giro sobre su propio eje, pero las aves que llegan a ser un movimiento extraordinario son los búhos. se puede pensar que mientras mayor número de vértebras cervicales, estos pueden girar un mayor radio a la cabeza, pero no es así, debido a que los búhos solamente cuentan con 14, el doble del ser humano, pero estos pueden girar su cabeza hasta 270 grados y esto les proporciona un amplio rango de visión, esto para cubrir cualquier punto ciego con un leve movimiento, se debe a que los búhos carecen de movimiento ocular, esto implica que sus ojos siempre apuntan a una misma dirección y no pueden cambiarla sin que tengan que mover la cabeza. para realizar tal proeza se tiene que analizar la anatomía de su cuello, la primera vértebra, llamada atlas, es la que se encuentra fusionada con el cráneo, a diferencia de los mamíferos que también la segunda llamada axis, se encuentra combinada en un mismo bloque con el cráneo, por lo que si intentáramos forzar este movimiento se fracturaría estas, desnucando a la persona, además de causar un hemorragia interna al romperse las arterias carótidas y demás vasos sanguíneos, lo que también ocurriría en las otras aves, que si bien los grandes vasos sanguíneos están en un canal más amplio, no es lo suficiente para soportar la tensión que puede ejercer el movimiento, pero los búhos lo realizan, esto se debe a que la irrigación principal está compuesta por varias ramificaciones de las principales arterias y venas y cuando se llega a ejercer presión, el flujo se dirige por otro camino, evitando que se lleguen a estallar o se desmayen por la falta de sangre en el cerebro, además de contar con un esófago y una tráquea mucho más flexibles, lo que le permite que se gíe sin que se desgarren, una habilidad muy útil que les permite sobrevivir a su entorno nocturno, siendo una gran virtud de flexibilidad que posee los búhos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los sonidos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.